Oye, pues eso es increíble. Chucky cumplió 37 años el martes pasado. Y los problemas los tiene como un hombre de 60. Oye, mira. Oye, mira, mira. Muchacho. Oye, si nos vemos otro. Tranquilo. Nada, tú sabes que uno tiene que andar los negocios y los haynes. Ya la Venezuela agarré y la ambispos de lado a lado. Me faltaba esto aquí. Déjame ver que lo que... Oye, oye, pero como tú te superas una gente que vino de restauración, pegado de aquí. Mira el tigre, ya sabes lo que era Venezuela y todo. Ya lo sabes. Y tú ha visto un billete de a mil ya en la capital. Pero venga acá, pero mira, mira para allá. No, ahí no hay, pero de este lado cuando viene me aparece algo. Está bien, Antonio, está bien. Hay que dejarlo. Que vacile y que disfrute de la vida. Déjame explicarlo. Déjame explicarlo. Déjame explicarlo. No, no te voy a explicar nada. ¡El diablo! ¡Abusador! ¿Y qué pasó, mi amiga? Nada, nada. Oh, yo estaba en el baño de mujeres y él se metió ahí. Mira, ni vuelvo más la discoteca. Pues es que el muñequito, el muñequito de mujer estaba borrado y yo no se lee. Loco, así no, loco, así no. ¿Y cómo tú te pones a mirar por el baño de la sembra y la discoteca? Pero que agresiva la ruta. No, agresivo, no, mi hermano. Oh, Dios mío, pero mira. No, déjame seguir vacilando, que estoy vacilando. Está bien, está bien. Oye, pero se está pasando. Así no, porque cómo va a ser si está en el baño... Colega, mire, colega, colega. ¿Qué está? Está hablando, está hablando. La gente se le puede ver la cosa, tú sabes. No hay que llegar a la violencia porque... Sí, sí. Mira, él dice... ¡Bolfreco! Yo nada más quisiera que vuelva a darme. ¡Bolfreco! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oh, me vi con un ojo como si fuera pájaro. No, tú exageraste, tú exageraste. Loco, así no, mi hermano. Ahorita fue un problema en el baño, ahora con ese señor, así no. Vete para tu casa, vete para tu casa. Yo no, para mi casa. Con esta cosa que yo estoy dando para mi casa. ¿Cómo sabes cómo está? El ambiente está heavy ahí. Está bien. Está heavy ahí. Está bien. Está bien, perdón. No sé cómo es que él goza, pero si él goza así. Me ha cogido con este de a mí. No, no hay de otra. Yo voy a mandar... Mira, mira, mira. Si tú ves que Brasil, Brasil, y jugando en el Mundial de Fútbol, tú tienes que entender que la violencia no es buena. Sí, es verdad. Pero coge esta. Sí, es verdad. Sin más, yo no vi, me llenó el diablo. ¿Y qué fue lo que pasó, maestro? ¿Por qué tú le dices ayer? Y yo estoy ahí sentado, bailando solo, y no me di un pisón. ¿Te pisó? Sí. Pero, Dios mío, ¿no tendrá que dejar los ojos aquí afuera antes de entrar a la discoteca? ¿Por qué le molesta a la gente? Venga acá, mi hermano, venga acá, venga acá, mi hermano, venga acá, mi hermano. Déjame decir que usted está borracho. Es borracho que usted está, que usted está en tu problema ahí. ¿Pero borracho de qué? Si yo entré ahí y no me dieron tiempo ni a comprar una cerveza, ni a bailar, ni a nada. Yo no he hecho nadie adentro. Mira, mejor yo me vuelvo a mi casa. Yo no voy a estar agotando la vaina a nadie. Tú eres loco. ¿Eh? Espera acá. ¿Eh? A mí el favor, mi amigo. Aguantándole vaina a la gente. ¿Qué es lo que voy a consumir? ¿Te vayas así? ¿Te vayas así? Sí, no, mi amigo. ¿Cómo que te vayas? ¡Despérenlo! ¡Despérenlo! Espérate, espérate, espérate. ¿Y por qué tú vienes a darme a mí ahora? Loco, viniste a la discoteca y no consumiste nada. Cuando vuelvas tienes que comprar.